Hola, soy Elsa Palacios, antigua alumna del 10 Plaza de la Cruz. Un recuerdo inmenso, un trozo de mí, que sois parte de lo que yo soy, porque gracias a vosotros también estoy aquí. Llegué a estudiar Atención a Personas, después Integración, porque jamás me faltó vuestro apoyo y vuestro ánimo. Siempre estuvisteis ahí, profesorado, alumnado, de Psicología, todos, jefatura, dirección... Para mí sois parte de mí y parte de mi proceso personal, y sobre todo también de estudiar, de crecimiento personal, crecimiento laboral. Sois un ejemplo para mí, sois maravillosos y maravillosas. Espero que estéis aprovechando todo lo que podáis los nuevos y nuevas alumnos y los que os quede ya poquito que lo cojáis con ganas también. Gracias por contar conmigo, me ha hecho muchísima ilusión. Espero que cumpléis 175 años más. Y tengo una visita pendiente que haceros a todas y todos, pero con todo esto que está cayendo ahora lo tenemos un poco más complicado. Espero que dentro de lo posible lo estéis llevando lo mejor que se pueda en esta situación. Y que me alegro muchísimo de poder participar en esto, me ha hecho muchísima ilusión, me habéis recordado a mi infancia, a esa parte tan... a mi adolescencia más bien, a esa parte tan importante de cada uno, porque es una parte crucial, eso es un punto de partida. Y que sois maravillosos y que aprovechéis todos vuestro momento y que muchísimos besos, muchísimas gracias y nos vemos pronto.